Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en Ecro vamos a dar un poquito ranked con Kale Estamos viendo la composición de equipo que tiene, se han pillado Zed Y bueno pues Kale la verdad es que es un un buen counter sobre todo para la fase de líneas y todo eso y bueno pues, tenemos un equipito que no está mal Gallo quizá pues bueno hubiese preferido otro pick pero como ya digo no me desagrada del todo Vamos a comentar ahora otras cositas Voy a cambiar a la pantalla de carga Ahí vamos Bueno, pues mucha gente me está diciendo Necro vuelve a subir ranked, no sé qué tal El problema es que claro muchos de vosotros os gusta y a mí también, por supuesto el que pues vaya variando un poquito de campeones y todo eso Y la verdad es que claro el otro día por ejemplo jugué yo que sé 6 o 7 partidas con Nasus seguidas y no voy a subir 3 o 4 de Nasus ¿no? Por lo que entonces esta sección pues tarda más en llegar por así decir Por ejemplo de Kale ya subí pero es eso, o sea quiero decir intento jugar también los campeones que más o menos pues más controlo para poder subir y todo eso ¿no? Bueno pues tenemos un equipito que no está mal Bastante CC buen daño en área Ellos también tienen ahí cositas también pues un equipito muy interesante Me enfrento a Zed de primeras que como ya digo pues el counter pues es el ultimate ¿no? que contrarresta el suyo y bueno ya no solo por la fase de línea sino en las teamfights y eso pues se va a agradecer bastante si podemos hacerlo bien y todo eso sobre todo esperemos que salga una partida pues bastante interesante sinceramente Bueno ellos tienen Tristanita que va a comprender y Yana y se enfrentan a Zaira y a Ezreal Tenemos a Mumu y a Galio en top Galio puede degastar bastante a Rumble la verdad es que le puede joder si lo hace bien el tío así que ahora lo veremos a ver que tal va y yo pues con Kale que ahora en esta temporada como más triunfa y eso es es de AP con algo de velocidad de ataque y todo eso ¿no? Bueno ya estamos casi todos ya que hemos cargado menos Yanita como ya sabéis la rank y esto pues son un poquito unas partidas más serias no son tanto de cachondeo intentamos explicar cositas que pasan en la partida es otro rollo que también son unos vídeos que están interesantes y están bien pero bueno a tomárselo bien y sobre todo eso nada de aunque nos estén poniendo hasta arriba yo siempre lo digo en la rank y eso no lo toméis ahí a flamear a saco porque realmente no se consigue nada y yo que sé Kalejungla sí Junglo Kalejunglo creada con luz divina no suelo subir la Q que mete bastante mete bien intentaré que Zed lo que pasa que claro con las sombras y eso el tío puede llegar a farmear bastante bien nada quedará libre albedrío ramble vendrá ramble a mid y Zed a top la perfección conduce a la eternidad hombre sabiendo que Kale le jode bastante igual se va a top a lo mejor a lo mejor estaban aquí para para proteger que puede ser ¿sabes? bueno Tito es real el galio quiere spamear me han dicho bastante ¿no? soy la mensajera de la utopía si ramble va a mid nos tendremos que cambiar más adelante porque este tío no tiene mucha armadura tiene 26 sí, sí que es ramble ¿habéis visto? es ramble ojo voy a perder mucho farme ahora voy a perder unos cuantos minions pierdo tres minions que se nota bastante a los inicios que mi espada dicte sentencia él ya es 2 yo ahora voy a perder farmeo porque no tengo que esperar yo a subir al 2 ese es el tema que a nivel 1 estoy yo al 1 o sea que tengo que esperar y aguantar lo máximo posible aquí para farmear me queda un minion eh un minion me queda píllale machote píllale la he enganchado eh venga venga le forzó el flash buena buena ese es el tema que es un minion que he perdido al principio se nota bastante le forzó el flash ¿cuántos minions lleva 3 a 14 bien yo me he recuperado tengo que tener cuidado con Jarvan tengo que tener cuidado con Jarvan vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito que pierda farmeo o algo si puede ser mira el tito Jarvan espabilado venga 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 primera sangre buena mumito machote te lo han marcado campeón muy buena machote buena 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 está muy bien la perfección conduce a la eternidad venga vamos bien vamos bien vamos bien sube Rumble y Fadre se va de aquí echando hostia no sé si me matarán eh ha tirado flash bueno no tiene flash voy 2-1 no está mal tiró flash ojo con eso tiró flash bueno está bien venga uno por otro poquitos minion él también lleva poquitos el inicio me jodió bastante porque que suba el 2 y todo eso tienes que tener mucho cuidado te puede llegar a matar ojo Jarvan está al venir me la van a intentar liar en top saben que no tengo flash y eso ojo pero bueno es lo que os digo Rumble no tiene así que todo tiene un lugar orden a través del tiempo y el espacio buena buena no tenían flash y lo sabían hay que aprovecharse de eso muy bien el abumito se lo está haciendo bien lo está haciendo bien lo está haciendo bien todo tiene un lugar hay que tener cuidado con Jarvan el otro día el Alex Hitch se pilló a esta contra Zed yo me la pillo siempre porque es brutal es el counter es el counter principal de Zed huy abumito que casi te matan machote que no gasté yo el Ignite casi se le ha lio al pobre lo hice yo mal tenía que haber tirado el Ignite para reconstruir antes hay que destruir todos por un bien mayor ojo en Mith eh ¿cuánto le queda a mi War? poquito pulseo una vez más y ya está ojito eh ese tío no va mal va 2-0 ¿no? no 2-1 va ¿tengo para esto? no pero casi no va mal lo siento la poti esta ¿me puedo dar la cura o el ataque? el daño básico no cambia mucho pero 50-40 0-2 3-1 poquitos minion pero bueno ahora ahora subiré por lo menos 10 o así acaba de subir al 6 él un futuro forjado con luz y acero ojo que no está eh a mi a Zed me interesa pusearle para que pierda a Farmeo si quiere hacer Roaming tengo que pusear rápidamente él sabe que en torno tiene nada que hacer yo tengo que tirar la torre ¿quién se llevó la muerte? él no, él no el otro venga yo ya tiré la torre así que bien vamos a ver si podemos hacer ese dragoncete dime a que tengo para esto sí, sí que lo tengo yo estoy yendo también eh el Zed no está en top puede que esté por aquí vamos a por el este a por el Rumble venga, venga se ha muerto eh la mumito no tenía ulti pero ahí yo ya estaba muerto también bueno 5-2 no está mal yo sabía que ahí me moría no tenía ulti pero yo no tenía vida ¿cómo va el Zed? 2-2 bueno tengo que ir a top eh que hay mucho farm no puedo descuidar la línea tampoco ni nada tenemos que estar juntos en teamfight con el Zed para yo tirar el ultimate al que se lo tires básicamente a no ser que se lo quiera tirar a un tanque que a lo mejor ahí me lo pienso a ver si Zed aparece todo go go buena destructor ese tío bueno podemos cambiar una torre por un dragón en este caso yo te reviento la vida machote hemos tirado dragón y ahora vamos a tirar miss perdemos top pero vamos a ganar bastante a su debido tiempo lo entiendes confía en mi uff ojo aquí mejor irse vámonos 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 necesito ir a top gente el Zed sigue farmeando ya un poquito más que yo ha estado quieto por ahí bueno pero ahora yo me llevo todo esto se me va gordete que mi espada dicte sentencia ojo con el Zed está en racha ese tío está en racha ojo buena buena se lo cargó el R se lo está marcando que pollas va 5-0 mi objetivo es coger al Zed y reventar la misma vida yo creo que se va a tirar por el R sigo puseando todo lo que pueda demasiado zultis para un tío lo matan vale 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 lo mataron lo mataron a su debido a su debido tiempo lo entenderé la luz te protege bueno uno por otro se ha llevado asistencia se la llevó el Jarvan bien se la llevó el Jarvan no el otro mira mira como le corta el paso no es todo dulce mira el R tenemos que ir los 5 en verdad 3-3 3-6-3 yo creada con luz divina contemplo el fin ¿qué ha pasado gente? y la prosperidad se alcanza mediante la tecnología ojito ¿eh? todo tiene un lugar go que el Distan está en bot vamos hay buen poke con estos dos soy la mensajera de la utopía joder con la torre de los cojones me ha puesto hasta arriba loco pero hasta arriba y la Zaira su por a bot son 5 ahora el tema es llanita ya no jode a estos dos a la Mumu y al otro bueno por lo menos Zaira está puseando el buen support impostor quito 300 era el momento que Zen no estaba confía en mi visión tienen buen equipo ellos también ojo a su debido tiempo lo entenderéis venga Dragon Z te de gratis va bien va bien la cosa la prosperidad se alcanza mediante la tecnología vamos a ver y la Mumu las que lía la Mumu necesita un poquito de nivel necesita un pelín de nivel venga vamos entonces a unas compras que quiero el gorrete cuanto antes que se pille el azul galio tiene buen POC necesita un pelín más que sea un pelín más tanky quizá tristanita está por ahí farmando va a 0-1 no va mal del todo el gorrete lo tengo ya casi la prosperidad se alcanza mediante la tecnología Ezreal necesita maná que no tiene aquí tengo que curar va a ser difícil meterse ahí porque aunque tengamos a Mumu y demás aunque tengamos a Mumu y eso tienen a Yana eso nos jode en top I farm pero yo no sé si van a pusear en myth todo tiene un lugar inmortal matale loco matale están todos a un puto toque todos dios todos si no llegan a pillar al R al loco que teamfight más mala en verdad bastante mala muy muy mala fatal no lo hemos hecho bien en general si pillaron al R y la verdad es que nos flipamos demasiado venga que ya nos han remontado eh vamos a ver no debí tirarle el ulti a Galio porque luego no es nadie cuando ya quizá eso no lo hice bien yo a Galio no a que tengo que pillar es ese tío ahí está uy si le engancha la Tristanita mete que flipas eh ojo ojo con Tristanita que ya mete bien lleva buen far va 2-1 y mete hostias de puta madre no está el azul no va a estar a Mumito hay un Guaraí hija confía en mi visión ahí está le he enganchado eh tiene ángeles en Diego que hostia le he dado la perfección conduce a la eternidad ojito eh si si vamos a top vamos a top vamos a top la gente no tiene voy a intentar matar a Zed y Tristana es difícil llegar a ella bastante chungo eh ojo están en bot o sea que hace falta decir más loco creada con luz divina confía hay buen daño eh nos lo hacemos yo creo enganchale enganchale será cabrón a su debido a su debido a su debido tiempo Jarvan cabrón te tengo que matar hijo puta a por el tido Jarvan va a saltar ahí yo corro como el viento vas a correr más que yo 460 chavalote hijo puta que te den por culo niño venga venga tirar eso tirar eso ya tengo el ulti bueno si no lo he gastado ¿no? al celo hemos reventado antes de que llegue esa ley real ¿eh? lo habéis visto ¿no? 19 13 más torres más dragones varón necesito comprar voy a comprar ¿eh? ahora sí que se vienen hostias vais a flipar ahora las hostias vienen solas verás al que coja como coja uno de estos que aguanta un poquito a Yana la mata de una hostia estaba el blue debíamos haberlo pillado yo se lo dejo se lo estoy dejando a Galio vamos a mumito hay que proteger a este tío yo lo voy a estar protegiendo porque va muy bien ¿sabes? mira como va hay visto ¿no? le tira el ulti yo le tiro el mío y se acabó la película ¿no tiene más? ¿es así? es así gente bueno parece que esto es un GG GG bueno ha estado bien la partida recordar eso aquí es real lo jugaba bien y yo mi ulti si puede ser me lo guardo para él antes la hemos liado le pillaron la teamfight esa que ahí la liamos un poquito pero bueno por general yo creo que la partida ha estado bastante bien jugando con Kale que es uno de mis campeones preferidos tanto en top como en mid etc y bueno pues espero que os haya gustado la partida coño nos vemos gente